hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal previo al partido de méxico contra honduras empezó el temor de la selección de honduras ya que los catarachos estuvieron a la expectativa entre el méxico contra alemania y tras la goleada panameña a guatemala se confirmaron que honduras jugará con méxico por los cuartos de final de la liga de campeones de la concacaf bueno amigos la prensa de honduras vieron a un méxico muy fuerte en todas sus líneas tanto así que fue a competir al equipo alemán su preocupación que están pidiendo a dios que les ayude en el partido contra méxico y puedan sacar un partido positivo bueno amigos y más preámbulos escuchemos a estos hondureños y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y dar crédito a beat pasión h n puede encontrar en sus redes analizar lo que se viene y es que se viene el rival de la selección nacional de nuestro país ya oficialmente honduras jugará contra la selección de méxico el próximo mes de noviembre por un cupo a la próxima copa oro perdón copa américa 2024 ya oficial honduras méxico honduras méxico se juega en el mes de noviembre siempre oficial lo quedamos aquí no vale de mensaje que está mal bueno hay producción empezar es claro que si se le puede gastar a méxico y esa es la pregunta que le hacemos hoy saludos desde catacama a fernando castro a cristian javeiro no creo que pase sobre méxico pero bueno pregunta que le está podremos o no podremos podremos o no podremos se podrá o no se podrá se podrá o no se podrá ganarle a la selección de méxico que dice la gente se puede o no se puede se puede o no podremos o no podremos que dice la gente hay que ser realista hay que ser objetivo y hay que ser claro difícil la tenemos y muy complicada méxico es una gran selección siempre han tenido en una selección competitiva y será algo complicado la verdad yo no quiero venir a vender humo decir nada vamos a pasar encima de méxico no yo le pido a mi selección que contra méxico la luchemos de principio a fin que seamos ordenados que juegos bien al fútbol que corramos todas las pelotas que luchemos por avanzar pero hasta ahí si se logra señores gracias a dios si se logra que bienvenido sea si no se puede si no se puede pues vendrá a ser el próximo quiero decirles que si honduras no clasifica en esta repesca si honduras no logra clasificar en esta repesca lo hará o lo podrá hacer en el mes de febrero o marzo del dos mil veinticuatro está duro esto gerardo mirando el partido de méxico verso alemán ya tiene un gran equipo si totalmente méxico es una gran selección es una potencia honduras es una potencia mundial en el fútbol en el fútbol de la influencia mi papá aquí somos serios saludos saludos a lo mejor sería que la h de todo y si pierde que juegue bien eso pido yo melvin eso pido yo que si vamos a perder perdamos luchando